Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la maestra Fátima y estoy muy contenta de que estén aquí. Es importante que en casa busquen un lugar que sea muy cómodo para ustedes, porque deben estar muy atentos al cuento que van a escuchar, porque en él aprenderán nuevas formas para controlar el enfado. Es importante que tengas a la mano una hoja blanca, colores, plumones, y lo más importante de todo, que tengas mucha imaginación. ¿Te ha pasado que estar mucho tiempo en casa te causa malestar en tus actividades diarias? No te preocupes, porque existen soluciones a tu problema. Bien, ¿ahora ya encontraste ese lugar tan cómodo en casa? Vamos, date prisa, porque el cuento está por empezar. Tres, dos, uno, comenzamos. Cuando estoy enfadado. El pequeño Juancho era un conejo muy travieso. Siempre estaba pensando en hacer cosas diferentes. Y hoy se le ocurrió crear su propio blog, en donde compartiría historias y todo lo que le fuera ocurriendo. Así que hoy se le ocurrió grabar las cosas que le enfadan. Entonces, se sentó delante de su computadora y comenzó a grabar. Cuando estoy enfadado, siento como si estuviera dentro de la tripa de un volcán. También cuando estoy enfadado, quisiera correr, saltar y saltar hasta que todo el mundo tiemble. Las cosas que me enfadan es cuando alguien se ríe de mí. O cuando no puedo hacer bien mi tarea. Ay, extraño tanto la escuela. Ya quiero ver a mis amigos. Muy cerca de ahí, iba pasando su papá. Lo escuchó y le dijo. No es malo estar enfadado. Lo malo es cuando permites que ese enfado lastime a otras personas. Cuando yo estoy enfadado, busco un lugar cómodo. Respiro profundamente. Ah, y también coloreo. Me he dado cuenta que colorear me tranquiliza mucho, mucho, mucho. Además de que me permite tomar mejores decisiones. En ese momento, el pequeño Juancho le preguntó. Papá, entonces, hablar con alguien que me quiere. Acerca de lo que siento cuando algo me molesta mucho, ¿me puede ayudar a tranquilizarme? Y dice, claro, hijo, ¿te puedes acercar conmigo o a alguien que sea de tu confianza? En ese momento, el pequeño Juancho se acordó y dijo lo siguiente. A veces estoy tan enfadado que hasta se me olvida por qué me había enfadado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora es tu turno. ¿Recuerdas la hoja blanca, los colores y los plumones que te pedí que debías tener a la mano? Es momento de usarlos. En esa hojita deberás dibujar lo que tú haces cuando algo te molesta. Y lo más importante, ¿qué haces tú para no lastimar a esa persona con ese enfado? Te sugiero que solo sean dos minutos que uses en hacer ese dibujo. Y al terminar, lo compartas con algún familiar. Y recuerda que no es malo estar enfadado. Solamente lo es cuando ese enfado lástima a otra persona. Así que tómate tu tiempo, tranquilízate, respira y después actúa. Me despido de ustedes. Mi nombre es Fátima Patricia Justo Méndez. Y le damos las gracias a la intérprete en lengua de señas mexicana, Solángel Pedraza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!